bueno amigos ahora me acompaña un gran artista emilio héctor rodríguez cómo está muy bien y tú nosotros súper súper contentas porque ustedes van a ver qué maravillas de obras es espectacular verdaderamente estoy sentada al lado de un gran artista muchas gracias por tu tiempo gracias por venir y gracias por mostrarnos esta vida de artista tan linda que tienes si alguien tiene que dar gracias hoy aquí soy yo por tu invitación a venir al programa y por permitirme dirigirme a tu público los agradecidos somos nosotros y mi público que va a ver esta belleza de obras bueno comencemos un poquito por tu vida artística como empezó está yo sé que traes una vena artista pero artística pero como empezó esto sí bueno la vena artística que nací con ella como todos los artistas la descubrí entre mis 10 y 12 años con distintos eventos por ejemplo uno de los eventos fue una tía que vivía en madrid que regresó a vivir a la habana y me regaló el catálogo del museo del prado y yo alrededor de 11 años ese catálogo lo miraba y lo volvía a mirar entonces me daba cuenta que el arte no era solo las palmeras lo que yo estaba acostumbrado a ver en casa de los vecinos en los lugares públicos entonces me fascinó y empecé a aprender el nombre de los artistas los años las épocas por mí mismo durante el desarrollo de ese descubrimiento del catálogo fue voy a ver una película me llevan a ver una película una película de relleno que no tenía nada con la película que vamos a ver en realidad que era la historia de un muchacho un niño de 11 o 12 años de la misma edad mía que iba con su perrito a la orilla del río a coger de los arbustos pequeñas partículas que le permitía hacer pigmentos para pintar y eso me fascinó y entonces de la misma forma que a veces veía una película y quería montarme un caballo ese día lo que quise fue pintar y entonces le dije a mis padres que quería pintura me llevaron una tienda de arte y a los 12 años hice mi primer óleo una obra pequeñita que la tengo hoy en día como parte de mi colección con mucho orgullo increíble pero en tu largo caminar también sé que fuiste a la universidad en la habana sí sí bueno yo a los 17 años cuando entré en el pleno visitario decidí que en mi carrera iba a ser en la del arte y intenté matrícula es decir solicité entrar en la escuela de arte de san alejandro que en aquella época era una de las escuelas más renombradas de américa de arte y pasé todas las pruebas estuvieron durante cinco días cuatro horas todos los días pintando al óleo la tempera la acuarela modelando arcilla pintando el carboncillo el pastel y pasé todas las pruebas me eligieron cuando me voy a matricular me preguntan mi nombre mi dirección y las organizaciones revolucionarias a que yo pertenecía no yo no pertenezco a ninguna organización revolucionaria pero como es eso no no pertenezco a ninguna organización revolucionaria entonces me hicieron yo creo que fue uno de los primeros saltos de repudio me dijeron que si un joven que no era revolucionario no tenía derecho a participar en una carrera artística y bueno pues yo no quería hacer no quería pertenecer a nada y no pude entrar en la escuela entonces no tuve una formación académica pero tampoco tuve una formación autodidacta porque yo que sabía lo que yo quería aprender entonces me di a la tarea de buscar artistas que me enseñaran lo que yo necesitaba aprender entonces como el instituto preuniversitario estaba enfrente de la academia de arte pues me hice amigo de todos los profesores iba a los talleres de todos los alumnos y entonces aprendí está curricular mente todo lo que yo necesitaba en ese momento empecé a visitar exposiciones después unos años más tarde empecé a ir a un taller con el pintor cubano jesús antonio valdovino dos días estuve cuestión de año y medio con él participé en varias exhibiciones y ya entonces después entro en la universidad que era tu pregunta dentro de la universidad entonces escojo estudiar la carrera de matemática pura un poco justapuesta lo que es el arte pero era algo que me atraía también y para lo cual tenía aptitudes entonces hago dos años de matemática pura después cambio la especialidad y finalizo graduándome en ciencias de la computación pero los dos años eso que estudié matemática superior me dio una visión no sólo del arte de la vida completa de toda mi vida que marcó lo que soy hoy en día es decir descubrí en el en el pensamiento abstracto un mundo que era totalmente desconocido para mí y que me marcó como ser humano lo que me demuestra tu historia es que definitivamente eres un artista de nacimiento porque no importa los obstáculos que tuviste para aprender el arte y es muy de muy mucho destacar para mí el hecho de que si no puedo ir a la universidad pues es muy inteligente encontrarme con todos los artistas que me pueden enseñar pero además el convertir esa carrera de ciencias de la computación en arte qué significa para ti el arte mira el arte yo conozco una definición que es insuperable que es del filósofo francés del siglo pasado y asmar y ten es que el arte no es más que el control que tiene el espíritu sobre la materia después de haber leído esa definición ya no hay más allá para definir el arte y ese es mi concepto del arte sin palabras entonces ahora me queda preguntarte qué significa para ti el arte bueno el arte abstracto yo he hecho distintos tipos de arte hecho figurativo hecho paisajes paisajes urbanos retrato cuando tú haces una obra figurativa tú estás plasmando lo que tú quieres sobre la obra y después que la hora la termina te sientes tienes un sentimiento paternal hacia la obra es tu fruto tu creación pero sin embargo con el arte abstracto me pasa algo un poco diferente en el arte abstracto la obra me sugiere a mí a mitad de cuando voy trabajando me sugiere lo que lo que está recibiendo de mí lo que ella me quiere aportar y entonces es un diálogo con la obra que a veces es difícil de explicar si no se tiene si no se tiene la experiencia cuando terminas la obra la relación que tienes con ella no es de padre a hijo es de pareja porque cada vez que la vez te dice algo diferente y tú le puedes decir algo diferente entonces es una obra que a veces estás lejos de ella porque estás en el trabajo estás en otra actividad y tienes deseo de irla a ver como vas a ver una pareja no tienes deseo de compartir un rato con esa obra y eso es lo que significa el arte abstracto para mí y lo que me provee el arte abstracto increíble definición de verdad que sorprendente tú acabas de estar en una gran exposición donde están los grandes de los grandes en seúl corea en seúl corea sí sí he tenido la suerte de participar en una feria que se desarrolló en el hangara museum en seúl en el centro cultural de seúl donde hay 85 artistas representando el arte iberoamericano entre esos 85 artistas está el non plus ultra del arte latinoamericano está huifredo lan está rufino tamayo de los fallecidos está fernando botero carlos cruz 10 jesús rafael soto y ahí estoy yo tuve el honor y el privilegio de que me seleccionara y así ha sido una experiencia muy muy interesante la obra va a estar un año en corea en distintos museos y en distintas ferias pues eres todo un orgullo hispano definitivamente porque no es fácil estar en este tipo de exposiciones y eso solo demuestra que naciste para el arte y que eres un gran artista definitivamente porque además tus obras están permanentemente en muchos lugares no si he tenido aceptación de obra en colecciones permanentes importantes tengo una obra en la universidad de con enico tengo una obra en la universidad de temple en filadelfia aquí localmente en el sistema de bibliotecas públicas de de miami-day en el party hospital en el city hall de coral gable entre otras y también has estado en bien al si estado he tenido la oportunidad de estar dos veces en la bienal de con enico donde se realiza cada dos años una muestra de artistas cuyos orígenes son de países que hablan lenguas romances español portugués francés italiano hasta romano y entonces es una experiencia muy muy interesante participar en esta bienal las personas no son evidentes que quieren tener un poco más de información de tus obras o que quieren adquirirlas quieren verlas o saber dónde las están exponiendo cómo pueden saber en mi página web www.emilio-hector.com en facebook les ponemos la información para que la puedan tomar en facebook la página web mía yo mismo la diseñé y la mantengo semanalmente así que van a tener ahí las últimas obras las futuras exposiciones fotos de las exposiciones recientes lo último de mi obra va a estar ahí en la página web perfecto bueno pues ya lo sabe sólo tiene que mirar la información que está en pantalla y ente para que pueda apreciar de cerca esta maravilla de obras un verdadero artista para mí es un honor estar sentado al lado de él el honor es mío y las gracias te las doy yo a ti ustedes no se me vayan porque continuamos con mucho más aquí en el show de nancy no se me vayan